La zona del río Sonora podría ser considerada para declaratoria de estado de emergencia por parte de las autoridades federales luego del derrame de ácido sulfúrico proveniente de una mina de cobre de Cananea. Ayer visitaron el estado para hacer un recorrido por la zona afectada por la contingencia el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, Juan José Guerra Abud, el director de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, y el coordinador general del Sistema Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Luego del recorrido, hubo una reunión en Hermosillo para analizar la situación de la contingencia, evaluarla y determinar las acciones a seguir. Con información de Diana Acuña e imágenes de Ernesto Lugo, para elimparcial.com, Beatriz González.